y ni a tela que me va por el blog ¡Gracias! 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 ¡Lanjut terus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bisa diupgrade! ¡Gracias! ¡Gracias! Play aquí. La escena la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Aduuuh! ¡Kena lagi! ¡Una 3 kali! ¡Suscríbete al canal! ¡Los hernamos! ¡Suscríbete al canal! en el mundo en el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! É ¡Gracias! ¡F loss! ¡F qua! ¡Vamos! 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 Laloce juga dari serangan di tengah Pues serem juga ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ... ¡Aduh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 Di dalam air kecepatan bergeraknya jadi berkurang jalan jadi bergerak ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, dear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer algo así? ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! wow wow ayola ah 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Hei, hay un serangón. Hay mucha jebakan en el estilo de aquí. Hei, hei, hay que perder. ¿Bien Chao? ¿Cómo es que lo distributione? Uh, se Dois que seдаe... Eos, ya finales... Los solamente lo cubierta la de arriba. ¡Trancí! ¡Trancí! Y ya... ¡Grací! ¡Trancí! 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 ¡Ya, se Sala! Mancel, ¿Trancí? ¡Trancí! ¡Trancí! la parte de arriba tiene la luz ¡Ah! ¡Lumayan! Tengo un lugar para la luz ¡Ah! 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 ¿Dó? ¡Adiós! 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 ¡Saram, saram, saram! ¡Yes! ¿Qué es lo que se llama? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, tenggoraknya muncul! ¡Ya! ¡Iya beneran, tenggoraknya! ¡No, no! ¡Nos no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Akirnya menang! Ahora tenemos que hacer el primer paso. El primer paso. Es que el primer paso. ¡Vamos! 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 Esto está muy fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sel GEORGE! la y 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